Lo hemos dicho, lo que ocurre en Rancagua es gravísimo. A los tres jueces suspendidos por la Corte Suprema y a la investigación penal, se suma ahora la disputa dentro de la Fiscalía de la Región de O'Higgins entre Emiliano Arias y Sergio Moya, cuya naturaleza aún no podemos dimensionar, pero sí que está en juego la credibilidad del Ministerio Público. Y es tan grave todo porque, como hemos señalado, la justicia es el último refugio de los ciudadanos en una democracia. Por lo tanto, las soluciones que se busquen deben ser las adecuadas y es alarmante una de las ideas propuestas, que los fiscales puedan ser acusados constitucionalmente. Esa es la mejor manera de quitarle su autonomía al Ministerio Público y que ésta sea solo de papel. Y lo propone Iván Moreira, que fue investigado por el financiamiento ilegal de su campaña, por ese tema fue investigado. ¿Pensemos con cuánta libertad hubiera actuado el fiscal de su caso si Moreira hubiera sido parte de quienes lo podían destituir al persecutor? Lo que sí parece necesario hacer, pero de manera reflexiva, es la necesidad de cambiar el sistema de nombramiento de fiscales y jueces. El de hoy es opaco y el resultado de muchas veces de pagos, de favores y presiones a favor del candidato que se cree será más funcional a intereses espurios, no del más capaz. Por eso, si de alguna manera el ascenso de los magistrados deja de depender del gobierno de turno, o si los fiscales no tienen que buscar apoyos en las cortes de apelaciones, si el Senado se queda sin el peso que hoy ostenta en el nombramiento del fiscal nacional y de los ministros de la Suprema, el sistema sería mucho mejor. Hoy la conjugación de intereses es muchas veces vergonzosa. Yo te nombro, tú lo apoyas, él nos premia, nosotros ganamos, ustedes pierden, ellos impones. Eso opino yo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Gracias. Gracias.